No somos muñecas. A lo largo de nuestra historia, las mujeres han sufrido de desigualdad y han afrontado leyes impuestas incrustamente. Y hoy en día... Hola, ¿puedo salir con Sara y Carolina? No, tienes que trabajar para la escuela. Hola, ¿puedo salir con mis amigos? Vale, sí. ¿Necesitas dinero? Quiero saber por qué brillan las estrellas, pero no se me permite. 130 millones de niñas no pueden ir a la escuela para ayudar a sus familias debido a las leyes. Me duelen mis pies, pero es así. Hoy en día, la sociedad progresa y las condiciones femeninas se mueren. Se vuelven empresarias o jefes de estado e igualmente piruto, sin olvidar deportistas famosas. Las mujeres parecen ser más reconocidas en nuestro mundo. No obstante, esto es solo una cara de la moneda, ya que aún queda mucho para hacer. La lucha no está terminada. Todos y todas para un mundo igual. ¡Suscríbete al canal! Gracias.